Buenas tardes. Vamos a ver. Galdós vino en el año 1862 a Madrid con el encargo familiar de estudiar Derecho, aunque no lo acabó. Galdós ya había empezado a escribir algún cuento, una obra de teatro y un periódico que él mismo escribió en su colegio de forma manuscrita. Y la España que se encuentra a Galdós para venir desde las palmas de Gran Canaria aquí, tiene que tomar un barco de vapor, tiene que enlazar con algún tramo de tren que ya está ultimado, pero hay otros que no están ultimados y tiene que coger vehículos de caballerías, carruajes, diligencias. Y esa es la España que se encuentra en Galdós, una España en transformación y que no está nada acabado. Con lo cual hay muchas deficiencias que él va a ir recogiendo en sus crónicas. Recordemos que en el año 1858 se acabó la vía de tren entre Madrid y Alicante y Valencia no estaba conectada con Tarragona hasta 1868. En esa situación es cuando viene Galdós a la península. Es un momento en el que se está desarrollando la primera, desarrollando no, ultimando la primera revolución industrial con sucesivas innovaciones que aquí se indican algunas. Es una transformación, se está produciendo una transformación en todos los ámbitos. En la industria, en el comercio, en el ámbito urbano y también en el agrícola. En Valencia la primera máquina de vapor que se instala en una industria textil es en 1837. Hay avances en la industria siderometalúrgica, química y de alimentos. Nestlé surge en esta época y avances en la construcción que facilitan el desarrollo urbano como el cemento artificial. La energía eléctrica se empieza a utilizar en esta época, en 1867, en Francia, utilizando la fuerza hidráulica. Pero las innovaciones son sucesivas en cuestión eléctrica, en nuevos materiales como el plástico, el queroseno y se empiezan a perforar los pozos de petróleo. Las modernizaciones en esta época, cosas que para nosotros ya son normales o han sido normales en toda nuestra vida, empiezan en esta época. El sello de correo, los teléfonos todavía no están, pero el telégrafo eléctrico empieza a utilizarse ahora. Y la iluminación en las calles empieza en el siglo XIX extrayendo gas de la huya. Aquí se indica que la Sociedad Valenciana para el Alumbrado de Valencia se funda en 1844. La primera fotografía empieza ahora, el primer fotógrafo profesional en Valencia empieza en 1850. Las máquinas de escribir, avances sanitarios y la transformación de la economía financiera como la conocemos ahora. El Banco de España, la Bolsa Española. El crecimiento poblacional es lento, pero es progresivo. Y recordemos que Galdós llega a un Madrid con unos 300.000 habitantes, menos de una décima parte de lo que es ahora. Valencia se encuentra en una época de transformación total. Está en torno a unos 100.000 habitantes. Es la época en que se tiran las viejas murallas y pasa lo mismo en las grandes ciudades valencianas. En Alicante es en 1858 y en la pequeña Castellón de La Plana, con 20.000 habitantes nada más, también empieza a haber una transformación urbana. Las consecuencias sociales de esta primera industrialización son importantes para los trabajadores. Desaparece la organización gremial y inicialmente hay una total libertad del mercado de trabajo con un empeoramiento muy notable de las condiciones, tanto laborales como de vida, de los trabajadores. Y las jornadas laborales se llegan a prolongar más de 10 horas. Además, el empleo infantil y femenino, que era algo circunstancial anteriormente, ahora empieza a ser una tónica importante en la industria. Además, los barrios obreros surgen y se extienden con grandes deficiencias urbanas. La primera regulación contemporánea en España es del Código de Comercio reservando el puesto de trabajo tres meses a los que se accidentaban en su puesto de trabajo. Es importante en España la promulgación en 1839 de las sociedades de socorros mutuos, porque va a ser el recurso que va a tener la población obrera para estar atendida sanitariamente y en otros aspectos sociales. También fue un refugio para el primer asociacionismo obrero. La primera oportunidad perdida dentro de la legislación laboral española es en 1854. Es una ley muy básica sobre la industria manufacturera que presenta el ministro Alonso Martínez, que protegía la infancia y mejoraba algunas condiciones de forma muy básica, pero hubiera sido el primer paso para después ir mejorándolo. Se opusieron los extremos, tanto los que no querían ninguna regulación como los que querían una mayor regulación como Pi y Margai. Galdós llegó a la península en medio de una parálisis política que los gobiernos se sucedían, pero no solucionaban los problemas y predominaba la división y los enfrentamientos. En Valencia, el intento del conciliador de la Unión Liberal se ve frustrado en medio de la depresión de la crisis económica de los 60 y de importantes devastaciones en la ribera con una serie de inundaciones y colera. La crisis bancaria del 66 hace cerrar a un 40% de la banca en España. Narváez volvió a fracasar en su intento de gobierno conciliatorio, que ya fue el último de Isabel II, y había un disgusto general con los gobiernos arbitrarios del régimen isabelino. Galdós, en Madrid, inicialmente empieza a conocer la realidad universitaria y diversos ámbitos literarios y culturales, teatros, Ateneo y periodísticos, editoriales y tertulias. Galdós está mucho en la calle, además lee libros, prensa y conoce gran diversidad de personajes y ambientes. Continuó, además, escribiendo la incipiente obra literaria que ya tenía y comenzó su presencia periodística, primero colaborando en el OVNIUS. Pero sus colaboraciones más importantes fueron en La Nación, donde hacía crónicas de la vida cotidiana, cultural, teatral, pero también de la actualidad social y política. Entonces tenía tan solo 22, 25 años. Él fue partidario durante toda su vida de la regeneración de la vida social y política, reformando las condiciones sociales que eran necesarias y despreció el amiguismo político, la ineficacia del funcionario, malversación política. En estos años, Madrid fue forjando esos principios que fueron tónica durante toda su vida. Su implicación en la reforma social se refleja muy pronto en sus crónicas. Defiende valores tradicionales como una familia bien organizada, pero empieza a rechazar en sus crónicas a la monarquía de Isabel II, al liberalismo fraudulento y a resaltar la necesidad de una separación en las cuestiones religiosas y políticas. Galdós estudia pensamiento, literatura, escribe sobre eso en una revista especializada y empieza a escribir sus primeras obras en el periódico donde escribe como La Rosa y la Camellia. Galdós le impresionaron mucho los sucesos de la noche de San Daniel, el 10 de abril del 65, a partir de una prohibición del rector que él se negó. Hay una serie de revueltas donde la guardia actúa y el mismo Galdós recibió algún linternazo en la Puerta del Sol. Pero lo que más le afectó fue contemplar cómo los sargentos de artillería del cuartel de San Gil que se habían sublevado un año después eran conducidos de dos en dos junto a la Plaza de Toros para fusilarlos. Esto le impresionó tanto que le hizo volver durante unos meses a su ciudad, a las palmas de Gran Canaria, pero enseguida volvió con respecto a la situación política. Los partidos de la oposición hicieron una reunión en el 66 y liderados por Prim acordaron hacer una revuelta, una sublevación para derrocar a Isabel II. Prim consiguió unir, era el líder del Partido Progresista, consiguió unir a los demócratas y también a los republicanos con el fin de derrocar la monarquía. Los republicanos no querían otra, pero se unieron para ese fin. Galdós volvió a Madrid y al poco tiempo se fue a París de viaje. Estuvo dos estancias allí y en la segunda pudo volver a tiempo para presenciar la entrada de... Bueno, lo veremos ahora a continuación. La revolución de septiembre del 68 supuso el destronamiento de Isabel II, pero Prim no quería que fuese una revolución que impidiese volver a la monarquía ni una revolución obrera tipo la Comuna de París. Los principales protagonistas, además de Prim, fueron Serrano y Topete. Desde París, Galdós llegó a tiempo a Madrid para presenciar la entrada del general Francisco Serrano en la Puerta del Sol. Bien, una vez iniciado el gobierno provisional, el gobierno del general Serrano, con el ministro Sagasta como decomenación, tuvo que hacer frente a militares reticentes y a algunas subleaciones republicanas que aprovecharon la crisis para intentar proclamar la república. Prim, como ministro de Guerra, tuvo que hacer frente a la insurrección de Cuba e intentó negociar con Estados Unidos de forma infructuosa. Es el momento en que la peseta se instaura en España y comienzan una serie de medidas liberalizadoras. En enero del 69 tienen lugar las primeras elecciones en España con sufragio universal masculino. Galdós Galdós en este momento se entusiasma con el nuevo régimen. Participa con el periódico Las Cortes y es testigo del triunfo de la coalición de monárquicos ministeriales liderada por Prim. Poco después la Constitución es aprobada en junio del 69 y que establece una serie de mayores libertades, sufragio universal, libertad de asociación, de culto, consejos municipales electivos. Prim es nombrado el primer presidente y se encarga de encontrar un nuevo rey. Un nuevo rey para establecer una monarquía constitucional y electiva que es Amadeo I de Saboya. Se suceden una serie de reformas en ámbito judicial, penal y de registro civil. En medio del intento de consolidar institucionalmente el nuevo régimen hay una serie de revueltas y al mismo tiempo que se intenta ampliar las reformas sociales. Hay una subleación republicana en varias regiones y la ley de octubre del 69 amplía la capacidad de desarrollar y constituir cooperativas. Las reformas sociales es uno de los objetivos de este nuevo gobierno provisional y teniendo en cuenta que la mayor parte de la población sí que apoya esta reforma y todavía no se ha decantado a sublegaciones de forma masiva tanto republicanas como internacionalistas. Sin embargo, hay muchas reformas que se quedan en el camino. Hay proyectos infructuosos como el establecer unos jurados mixtos para solucionar los problemas laborales. Como se plantea por dos veces en el Parlamento elaborar una encuesta para saber la situación de los obreros porque no se sabía cuál era institucionalmente no se sabía había un desconocimiento de la situación real de los obreros. No llegaron este en concreto tuvo que esperar al reinado de Alfonso XII en 1883 para empezar a funcionar. Bien, la monarquía de Almaneo I es elegida por las Cortes en noviembre en una situación de inestabilidad y conflictividad que fue marcada por el asesinato de Prim a finales de diciembre del 69. Un asesinato que nunca se supo quién fue. cuál de los sectores de la oposición pudo ser si monárquicos borbónicos monárquicos carlistas los vacunistas los republicanos Prim fue un hombre que siempre se sintió muy catalán y muy español y aportó su vinculación a la monarquía constitucional estable en un régimen de libertades con una política reformista y progresista. Sin embargo, la nueva monarquía cuando llegó y nació totalmente desasistida, cuando llegó a España Amadeo I lo primero que hizo fue asistir al entierro de la persona que le había traído a España que era el general Prim. además tuvo que padecer enfrentamientos y divisiones en todos los ámbitos. La coalición que había llevado a Prim a la presidenta se había disuelto lo cual aprovecharon los extremos para empezar a hacer sus revoluciones sus actuaciones. Además, los progresistas liderados por Prim se dividieron entre los liderados por Sagasta y por Ruiz Zorrilla. Uno de los extremos, los carlistas, iniciaron una nueva guerra civil. Los republicanos rechazaron de momento las subviolaciones, pero participaron en las elecciones de enero del 69 con la finalidad de estar en el Parlamento para transformarlo a un régimen republicano. Esta opción de participar en las elecciones en el Parlamento fue una decisión de Pi y Bargal y los suyos, lo que les hizo enfrentarse a los llamados exaltados, los republicanos exaltados que se dividieron y fueron protagonistas posteriormente en una serie de revueltas. La nueva monarquía hizo frente a importantes debates, esclavitud, libertad de enseñanza, supresión de quintas, separación de iglesia y Estado y además la inestabilidad era tal que los atentados estaban en la calle, fueron sufridos por Ruiz Zorrilla, por Amadeo I también. Ejemplos de debates importantes fue el tema de la esclavitud. La esclavitud ya había sido prohibida en España, el tráfico de esclavos en el 35, en la península, en la metrópoli en el 36. Sin embargo, en las colonias, en las islas, todavía, por intereses económicos, todavía estaba vigente. En octubre del 68, el gobierno provisional establece que todos los hijos de las esclavas, los hijos que nacieran de las esclavas, nacían ya libres. Pero, ¿qué pasaba con los esclavos ya existentes? En el 72, en 1872, hubo una proposición bajo la monarquía de Amadeo I para abolir la esclavitud en Puerto Rico. Los debates se prolongaron y finalmente fue aprobada esa abolición en marzo del 73. Sin embargo, en Cuba continuó la esclavitud y no fue hasta la monarquía de Alfonso XII cuando fue abolida. Galdós prácticamente todos los años publicó algo. Publicó cuentos, novelas, teatro y en esta época la producción periodística de Galdós fue especialmente importante. Además de participar y colaborar con varios periódicos, surgió el debate que fue el primer periódico dirigido por Galdós. Posteriormente también dirigiría a la revista de España pero eso lo veremos. Galdós en la revista de España en las colaboraciones que hace en la revista plantea una serie de errores gubernamentales a causa principalmente por los extremistas. Él defiende la monarquía de Amadeo primero pero entiende que está teniendo errores importantes y que las acciones de los carlistas republicanos y vacunistas están dificultando su actuación. Él llama a la unión del pueblo con el poder para consolidar el régimen. Empieza a redactar una sección con artículos muy largos sobre análisis de la política del momento que se llama política interior. Es un momento en que el padre de Galdós muere y es importante resaltar las dificultades editoriales que tuvo Galdós al inicio de su producción literaria. En el periódico que él colabora en la revista de España lo indican claramente que por mera afición él sigue escribiendo literatura que ha impreso por su propia cuenta imprime sus novelas y que en pequeños y casi imperceptibles carteles ha anunciado por las esquinas que se ha publicado esas novelas. bien finalmente revista España pasa a ser dirigida por el propio Galdós sigue siendo propietario el diputado Alvareda que va a ser una persona clave para Galdós desde la revista que él mismo dirige empieza ya a criticar de forma abierta a las oposiciones al régimen de Amadeo I a los carlistas los llama a los corifeos del absolutismo y a los seguidores de Pi y Margal le llama que quieren establecer una república socialista Galdós en la revista también resaltó el perfecto derecho y tacto con que obró la corona en todo momento y sigue haciendo un llamamiento a la unión en febrero del 72 Alvareda es nombrado gobernador civil y es mucho más contundente Galdós en sus críticas empieza indica que los opositores lo que quieren es apoyar la destrucción de la monarquía y establecer una republiquilla que destruyese los logros que ha conseguido la revolución de septiembre de 68 con la que él tanto se ha identificado en el verano del 72 sobre la trayectoria política Galdós indica desconfiamos mucho del porvenir y no sólo los radicales los que han infiltrado en nosotros el pesimismo harto general ya en la presente sociedad manifestando que en la sociedad empezaba a haber una situación de desánimo por la trayectoria de la revolución del 68 Galdós empieza su presencia pública en ámbitos literarios siendo nombrado en el 72 vicepresidente de la sección literaria del Ateneo Científico y Literario Madrileño en el 73 Galdós manifiesta de forma abierta su desilusión sobre la evolución política y empieza a dedicarse fundamentalmente a la literatura empieza a escribir lo que sería la primera novela de los episodios nacionales Trafalgar que empieza a publicarse por fastículos titulada antes de Trafalgar en el periódico en la revista que él mismo dirige finalmente en febrero del 73 abdica Amadeo I la primera república se establece en una situación que nadie la ha elegido pero es el siguiente paso que hay que hacer los republicanos establecen la primera presidencia con Figueras y Galdós publica finalmente decepcionado de la política el Trafalgar y otras obras y empieza en octubre del 73 deja de colaborar con la revista de España y empieza a colaborar con una revista para señoras la Guerrarla periódico quincenal dedicado al bello sexo unas colaboraciones principalmente literarias Galdós se empieza a distanciar de la situación política según Joaquín Coll si la monarquía democrática había fracasado por el exceso de facciones la república naufragaría la primera república naufragaría muy pronto por las contradicciones sobre cómo alcanzar el modelo federal las elecciones de junio las elecciones constituyentes para elaborar una nueva constitución de junio del 73 se constituyen las cortes pero la nueva constitución no llega a aprobarse en el verano del 73 finalmente el líder P.I. Magal es nombrado presidente de la república pero se encuentra en una situación que tiene que hacer frente a la guerra en Cuba a la guerra de los carlistas en la península y a los saltamientos cantonales que sus compañeros republicanos más radicales más extremistas empiezan a proclamar para colmo se suman las huelgas revolucionarias de los internacionalistas vacunistas P.I. Magal pretendió una república federal dividida en 17 estados con un programa de reformas progresivas que sobre todo sociales regulación de trabajo infantil y femenino jurados mixtos jornada laboral como ya como ya hemos visto PISO puso en el 55 a elaborar la primera ley sobre la industria sin embargo bajo su presidencia no logra aprobar todo el elenco de reformas sociales que pretendía hubo un proyecto para limitar la jornada laboral a nueve horas fue infructuoso y no se llegó a aprobar tan solo se llegó a aprobar la ley reguladora del trabajo infantil e instrucción de los niños obreros o ley Benot que limitaba el trabajo obrero a los niños menores de diez años Galdós desde la revista España hizo continuas críticas a la violencia a la violencia de los extremos del carlismo del cantonalismo separatista y vacunismos y se centró en su obra y empezó a publicar revistas cuentos obras de teatro todavía no tardó bastante bien los gobiernos republicanos sucedieron y desde la revista España que ya no dirigía Galdós y ya no escribía los artículos políticos se reclamó que terminasen los enfrentamientos se reclamó la paz social en un régimen democrático fuese república o monarquía pero que parasen ya el golpe de estado del general Serrano intentó poner coto a esas violencias y lograr una estabilización sin embargo no consiguió estabilizar el régimen y dio paso a una nueva monarquía con Alfonso XII un monarca constitucional de un sistema bipartidista y que gran parte de los autores definen como modelo de monarca constitucional el bipartidismo que estableció Cánovas era intentaba imitar el régimen británico y de otros países pero estableció un bipartidismo controlado por el gobierno es decir las elecciones eran falseadas para ir turnándose en los dos partidos el partido liberal conservador el de Cánovas y el constitucional que después se llamó liberal desagasta la etapa inicial fue de carácter impositivo porque el sufragio universal masculino se había interrumpido y hasta el 1890 no se volvió a restaurar a pesar de la situación de la nueva situación la oposición continuó siendo liderada por republicanos carlistas internacionalistas en una España con numerosas urgencias porque había un retraso importante económico y los obreros que habían apoyado la revolución del 68 empezaron a formar parte a ser una base importante tanto del republicanismo como del incipiente internacionalismo o ideologías revolucionarias en la nueva constitución del 76 Cánovas intentó hacer una constitución con una base lo más amplia posible dentro de ciertas limitaciones reunió a 600 antiguos senadores y diputados para establecer unas bases a partir de la cual iba a surgir la nueva constitución del 76 unas bases que concluyendo que había que afianzar la monarquía de Alfonso XII había que conservar el orden y la libertad respecto a las instituciones y legalidad constitucional sin embargo se estableció una implantación se estableció una estructura caciquil que estuvo vigente del 75 al 85 pero a final del siglo ya estaba claro que era inviable continuar la situación política económica y general del país con esa situación de elecciones amañadas Galdós Galdós siguió centrándose en su producción literaria y de forma indirecta empezó a reconocer el régimen de Alfonso XII a inicios del 76 fue condecorado con la Cruz de Carlos III por haberse distinguido notablemente por sus obras literarias con gloria propia y de su patria contribuyendo al aumento de la riqueza material y a la mejora moral del país dos años más tarde será condecorado con la encomienda ordinaria de Isabel la Católica como honrosa distinción al mérito contraído en las letras su producción literaria continuó avanzando la presencia de Galdós en las instituciones literarias que había conseguido en el año 72 no fue prolongada en el tiempo en el 78 no consiguió ser elegido para la sociedad de escritores y artistas y en el 81 se quedó a un voto de ser elegido para el atenío científico y literario sin embargo la obra de Galdós empezaba a tener una serie de críticas inicialmente fue alabada por todos la ilustración española y americana que la alabara de forma clara en abril de 78 en diciembre del 78 plantea bueno es que Galdós siempre está asignando a sus personajes católicos el papel de fanáticos hipócritas e ignorantes y da la impresión que es un anticatolicismo un poco forzado las alabanzas continuaron y esa dualidad de alabanzas y críticas fue una constante fue una constante porque Galdós a partir de ahora va a ser un personaje que aparece su imagen ya aparece en los periódicos es un personaje ya con una fama consolidada aquí tenemos la primera fotografía que he localizado en el 79 en esta página de la guirnarla en el 79 Galdós acaba su segunda serie y en un principio da por finalizado los episodios nacionales va a tardar casi 20 años para volver a retomar los episodios nacionales en medio de la crisis del 98 para muchos para algunos escritores en el 81 la desheredada es la primera obra maestra de Galdós Galdós empieza en el 71 a pasar los veranos en Santander una situación que es consolidada cuando su hermano general es nombrado gobernador militar en la plaza de Santander finalmente acaba en el 90 acaba comprando un terreno y construyendo un chalé junto a la playa este es el chalé de Galdós en el 95 ya acabado y esta es su biblioteca estas son más imágenes bien el reformo es una época en el reinado de Alfonso XIII y la regencia es una época donde el reformismo social surge con fuerza y es consolidado se promulga una ley de protección alinfacia contra los trabajadores y trabajos peligrosos y mendicidad y fundamentalmente surge es constituida la comisión de reformas sociales que es el inicio es donde va a surgir gran parte de la legislación social laboral el obrilismo sigue habiendo una diversidad sindical de las tres grandes tendencias corporativista heredera de la gremial reformista y revolucionaria bien Galdós sigue aceptando la monarquía acepta formar parte de tribunales de oposición en la universidad central en lo que es hoy la complotense y son años de reconocimiento público en marzo del 83 hay un gran banquete que es importante este banquete porque hay discursos de todas las tendencias del momento conservadoras conservadores liberales incluso del republicanismo moderado con un discurso de castelar la cercanía del republicanismo moderado con Galdós se reflejó en la prensa y la mayor parte de los comités locales de la prensa felicitaron tanto a Galdós como el discurso de castelar que había pronunciado en ese homenaje e intentan resaltar el anticatolicismo de la obra de Galdós las protestas católicas continuaron de forma constante por ejemplo la ilustración católica elogia de ese discurso en ese homenaje de Galdós que él resaltase que él no era el mejor o el único literario de la historia de España que había muchos más pero protestó porque en las obras de Galdós parecía que se empezaba a inculcar un odio hacia las creencias e instituciones católicas las nuevas obras bien y nuevas controversias hubo prensa que defenció constantemente a Galdós sin embargo la prensa católica indicaba que las descripciones de Galdós sobre el catolicismo eran desatinadas y faltas de verdad finalmente la comisión de reformas obreras en tan solo un año consigue hacer una encuesta muy minuciosa y concluye que la realidad son jornadas medias de 10 horas jornadas laborales pero en algunos casos se prolongaba hasta 12 y 14 horas los salarios no llegaban al mínimo de casi cuatro pesetas al día para cubrir las necesidades de una familia obrera con un hijo y las deficiencias de las viviendas obreras eran muy importantes la otra empieza a haber en noviembre del 85 rumores que Galdós iba a presentarse a diputado Alfonso XII muere en el 85 y hay un pacto de Cánovas con Sagasta para continuar la alternancia con unos resultados electorales amañados esto impidió la consolidación democrática del régimen y fomentó de forma indirecta el republicanismo bien en el año 66 hay unas nuevas el gobierno reformista de Sagasta del 85 al 90 consigue establecer una serie de reformas y finalmente reestablece el sufragio universal masculino en 1890 en una situación que el republicano en esas elecciones del 86 se presentó dividido y el éxito de los liberales ahondó todavía más la crisis del republicanismo histórico con la novedad que Galdós se compromete con la regencia Galdós es elegido candidato en el partido de Sagasta en abril del 86 en un distrito que él nunca había estado y nunca fue el de Puerto Rico lo había impuesto el partido era un cunero y se encargó nada más ni nada menos que de redactar y leer la contestación del mensaje que la gente hizo en las cortes en ese mensaje resaltó la importancia de la armonía en la nación de la necesidad de mejorar la situación obrera de aprobar nuevas leyes y mayor libertad de continuar las reformas en el comercio en el código de comercio en la situación de la hacienda reformas educativas obras públicas finalmente acabó acabó manifestando su opinión al final de su contestación indicó la inutilidad de la violencia los enfrentamientos físicos entre ideologías y la necesidad de acatar las leyes en la prensa carlista fue criticado esta contestación de Galdós y en la prensa republicana dijo que sólo había acertado en uno de los temas en la necesidad de fomentar y modernizar la armada española las nuevas leyes sociolaborales en las que había en las que participó la comisión de reformas sociales fueron sucesivas empezó se aprobó un día de descanso a la semana para los trabajadores de obras públicas de forma obligatoria para todos fue más tarde accidentes los accidentes laborales empezaron a tenerse en cuenta en el 85 para las obras públicas fue obligatorio el seguro en el 86 y para todos fue en 1900 se constituyó un asilo para accidentados del trabajo inválidos del trabajo una ley sobre el trabajo una nueva ley en 1900 que fue finalmente aprobada en 1900 sobre el trabajo infantil proyectos de accidentes laborales que también fue aprobada finalmente en 1900 y el primer reglamento de incapacidad consecuencia de esta ley de accidentes laborales fue aprobado en 1903 se contribuó se empezó a colaborar internacionalmente en los eventos de accidentes de trabajo y seguros sociales para establecer una legislación común un reforme social que no estaba nada alejado de Galdós recordemos que su amigo Alvareda el propietario de la revista de la que él había sido director fue nombrado ministro de fomento él presentó un proyecto sobre indemnizaciones en accidentes laborales finalmente se accede los obreros vuelven a acceder al voto en 1890 y es una época en que tiene lugar la segunda revolución industrial con nuevas innovaciones el establecimiento de la electricidad como nueva fuente de energía nuevos materiales el acero en industria química innovaciones que transformaron la vida cotidiana desde la bicicleta al teléfono o la cremallera la revolución de transportes el automóvil submarino avión descubrimiento de las bases científicas modernas desarrollo de las innovaciones anteriores la economía se internacionalizó todavía más se crean en España las cámaras de comercio industria y navegación aquí tenemos en Burjasot un tranvía tirado por caballerías aquí en Alicante un tranvía a vapor aquí en Valencia un tranvía ya eléctrico y aquí en Burjasot un tranvía eléctrico esta es la España en la que vive Caldós la situación obrera ya la hemos comentado y hay que tener en cuenta que la seguridad laboral era insuficiente en los centros laborales sobre todo fabriles falta de aireación luz emanaciones de seguridad y la legislación española sobre seguros obligatorios de accidentes de trabajo se fue desarrollando desde el 86 a 1900 el tema de las condiciones de los trabajadores hay un debate historiográfico en unos los optimistas estiman que fue una progresiva mejora de la calidad de vida otros los pesimistas estiman que el sistema genera desigualdades y siempre va a haber una situación obrera de debilidad es el momento en que se cambia totalmente la organización laboral se parcelan las tareas se olvida los trabajadores que saben todo lo de un oficio para que un obrero solo hace una tarea de una producción es el sistema que perfecciona Ford la producción en cadena cadenas de montaje salarios elevados y un gran número de obreros es el sistema que Ford consigue establecer para abaratar la producción de coches para hacer accesible los coches a toda la población los éxitos literarios eran continuados casi y todos los años había una nueva producción de Galdós es la época en que en el 87 fallece la madre Galdós y en el 89 uno de sus nueve hermanos Galdós ya empieza una relación con Emilia Pardo Bazán en el 87 que no se prolongó en el tiempo y finalmente después de varias nominaciones Galdós Galdós entra en la academia en el 89 Galdós es elegido de la Real Academia de la Lengua Española este autor Guyon afirma que la década de 1890 fueron años de mucho viaje y de mucha introspección en sus novelas para Galdós comenzó entonces una existosa carrera como autor dramático es la época en que vuelve a escribir teatro Galdós como literato reconocido en la mayor parte de la prensa empieza en el 92 a producir nuevas obras de teatro algunos periódicos cuestionan la capacidad de Galdós para escribir teatro entienden que un novelista consagrado con los episodios nacionales por todos conocidos parece una adaptación de las novelas al teatro que no acaba de convencer algunos los banquetes y reconocimientos homenajes a Galdós fueron continuas eso llevó a que sobre todo en su tierra natal en las palmas de Gran Canaria se pusiese su nombre a una calle un barco de vapor también tuvo su nombre más tarde un teatro en Valladolid incluso los paquetes de papel de fumar hubo una marca que puso la imagen de Galdós sin embargo a pesar de de haber sido nombrado miembro de la academia en el 89 su toma de posesión fue retrasada fue retrasada hasta el año 97 el discurso de la academia Galdós se hartó y lo depositó en el 94 pero todavía pasaron unos años hasta que se admitió su toma de posesión una toma de posesión que forzó el mismo Galdós porque su amigo literato Varela había sido nombrado miembro de la academia y él era el que iba a hacer el discurso de contestación de Varela si no había tomado posesión de su de su de su plaza no podía hacer la lectura de Varela de la toma de posesión de Varela este es Galdós en la época que es nombrado y toma posesión de su plaza en la academia finalmente en el 90 vuelve el sufragio universal masculino el 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 sistema de turno español estaba estancado y el cacicismo ya tenía muchas fisuras no podía controlar las elecciones en las grandes sociedades y ciudades y los opositores sobre todo republicanos y algunos carlistas empezaban a tener a obtener el acta de diputado en algunas ciudades la radicalidad de los revolucionarios anarquistas es manifiesta con el asesinato de Galdós en el 97 sí perdón el asesinato de Canovas en el 97 los últimos gobiernos de la regencia manifiesta la inestabilidad política y que en una situación que tuvo lugar el desastre cubano del 98 se perdieron todas las colonias y fue el hundimiento de la conciencia nacional y punto de partida de la disolución del sistema político de la restauración el regeneracionismo fue una constante en gran parte de las ideologías para unos fue la rebelión de las clases medias para otros fue una crítica hacia la política y la administración de la restauración pero sobre todo hacia la maquinaria electoral caciquil es una época de notable desarrollo económico de España el sindicalismo se va desarrollando la diversidad sindical permanece surge un sindicalismo incipiente católico a partir de la reina novaro del 91 pero el sindicalismo revolucionario se consolida el anarquismo se deriva principalmente de momento a la táctica de los atentados terroristas pero la segunda internacional socialista consigue tener implantación en España con la constitución del PSOE y posteriormente de la OJT Galdusto tuvo un pleito muy largo con el editor de sus obras quería desengancharse de ese contrato finalmente y a partir de un proceso judicial muy largo lo consiguió estableció su propia editorial para publicar sus obras esta es la imagen de su editorial obras de Pérez Galdós y aquí tenemos propaganda de las publicaciones de su propia editorial Galdós continuó estando cerca del republicanismo moderado aquí tenemos un homenaje a Blasco Ibáñez en el que él también asistió la presencia pública de Galdós continuó siendo miembro de tribunales de oposiciones y fue elegido en 1901 vicepresidente de la asociación de autores compositores y propietarios de obras teatrales el reinado de Alfonso XIII empieza en 1902 es un rey adolescente de 16 años que tenía muy buenas intenciones pero le faltaba bastante formación la inestabilidad política continuó pero el reformismo sociolaboral también uno de algunos autores indican que Galdós era antimilitarista y eso no es cierto era hijo y hermano de militar estaba orgulloso del ejército y recibió homenaje militares como el de Cartagena de 1903 tanto del ejército como de la armada en el que elogió la labor histórica del ejército aquí tenemos a Galdós trabajando en su despacho sobre el catolicismo Galdós según Cuenca Toribio Galdós nada revisó todo del catolicismo nada dejó de ser revisado con minuciosidad y envidiable conocimiento obispos cortesanos curas de misa y olla monjas milagreras sacristanes avinagrados sin embargo este autor indica que no no pretendía ir en contra de del catolicismo sino conseguir su flexibilidad y apertura pero el punto de inflexión en la obra de Galdós con respecto al catolicismo fue Electra Electra marca un punto y aparte en la obra de Galdós es una obra de teatro que le es pedida por un propietario de teatro y Galdós ya le avisa que destapará algunas algunas sombras después del primer estreno en enero de 1901 la prensa temió que si bien la obra no iba más allá era posible que potenciase la agitación política y antireligiosa hubo por sus defensores avalancha de cartas a las relaciones de los políticos el valor con todo tipo de frases elogiosas el valor heroico de atacar de frente al clericarismo sin embargo las críticas fueron igualmente entusiastas de manera que para denigrar a los católicos es preciso atribuirles las tiranías los vicios las atrocidades que reprueba su religión porque hay que atribuirle lo peor a sus personajes católicos tras el estreno Cánovas anunció mayor entusiasmo en su proyecto de limitar las órdenes religiosas pero tuvo una repercusión nacional hubo manifestaciones públicas regalos de fabricantes de dulces que le hacían a Galdós nuevos homenajes conferencias literarias felicitaciones de juntas locales republicanas afirmaron ese drama es la señal para que en España democrática se sacuda su apatía y concluya de una vez y para siempre con la reacción las críticas fueron igualmente importantes Galdós llama a no dejar un fraile con vida la prensa dijo que era una obra de batalla o revolucionaria llama a pedrear y quemar conventos sin embargo Galdós no rompe con la monarquía entonces acepta la gran cruz de Alfonso XII una aceptación que los republicanos no ven con gusto ni de Eduardo Benot republicano también le ofrecieron esa condecadación y la rechazó porque es republicano esta es una carta manuscrita de Galdós en 1903 hay rumores que va a volver a la vida política pero todavía no es cierto generoso Galdós hace donaciones a un sanatorio marítimo infantil y Galdós defiende también la industria tradicional española Galdós visita una fábrica de cuerdas de guitarra en Madrid y aquí está la fotografía Galdós va a barroicos aquí va acompañado para recabar información y escribir una nueva novela un nuevo episodio nacional aquí aparece acompañado de un sargento regulares aquí tenemos un homenaje que se le hace a Galdós por canalejas e intelectuales Galdós llama a la necesidad de una regeneración o reforma Galdós empieza a dar clases en la escuela de estudios superiores del Ateneo madrileño dando un tema sobre historia contemporánea sobre las cuatro figuras políticos militares del siglo XIX Espartero Narváez Odone Liprim Galdós estima que el problema principal es el clericalismo el poder que tienen el clero en su artículo Más Paciencia lo indica surge el republicanismo con una fuerza en auge y se acerca el republicanismo a Galdós son tiempos de avances reformistas se aprueba la inspección de trabajo para obligar a cumplir todas las leyes sociolaborales que se habían aprobados La violencia terrorista continuó Alfonso XIII sufre varios atentados y la huelga general revolucionario anarquista se intenta difundir como método para implantar la revolución El punto de inflexión es posible que llega después de la muerte de su hermano de su hermano Ignacio general teniente general reconocido a partir de entonces Galdós se distancia de la monarquía estima que hay una necesidad de regeneración de la monarquía se firma la carta que le remitieron intelectuales y diputados a un amuno para pedirle una conferencia sobre ese tema y el Congreso Republicano de Oporto ya es claro envía frases cariñosas a Salmerón que era republicano y Pedro Galdós que ya estaba muy cerca del republicanismo Las razones de Galdós para romper con la monarquía es el proyecto de asociación de regulación del ejercicio del derecho de asociación en definitiva lo que pretende es prohibir todas las asociaciones religiosas existentes y que todas tuviesen que pedir un permiso especial al gobierno era romper todo el sistema existente en España de órdenes religiosas finalmente Galdós es presentado como diputado en la candidatura republicana de Padrí es elegido y escribe una carta manifiesto indicando por qué se separa de la monarquía y lo indice y lo dice de forma clara el espectáculo doloroso de ver fracasar la ley de asociaciones este régimen que es presa de la teocracia que a las muchas oligarquías dominantes ha añadido el aborrecible e intolerable caciquismo eclesiástico sin embargo Galdós es aceptado entre los republicanos pero había sido monárquico había sido diputado monárquico en la regencia con lo cual la prensa dice bueno Galdós es diputado republicano pero es un diputado señuelo casi de escaparate para atraer el voto en un republicanismo que se había dividido que había disminuido en gran parte sus votos continúa siendo miembro de oposiciones tiene lugar la caída de Maura en 1909 tras la semana trágica y las consecuencias de la semana trágica es que Galdós fue designado por los republicanos para analizar los sucesos de la semana trágica y comienza la coalición republicano-socialista que persistió hasta el 19 comienza después de la semana trágica un gobierno de canalejas un gobierno de canalejas que va a intentar introducir profundas reformas es muy conocedor de la realidad de España canaleja y pretendía la reforma social estimular la economía mayor atención al regionalismo afrontar el problema del credo y una política exterior más enérgica la ley del candado para prohibir nuevas órdenes religiosas fue un tema muy conflictivo aprobó el proyecto de mancomunidades y a pesar de estar preparando una importante reforma social las cuelgas habían aumentado aumentados notablemente desde 1900 los revolucionarios están contra canalejas finalmente lo matan lo matan en la plaza del sol estaba mirando un escaparate un anarquista se acerca y le pega un tiro en la cabeza Galdós siguió en el republicanismo una legislatura más del 10 al 14 sin embargo el republicanismo estaba inmerso en enfrentamientos continuos y empieza a distanciarse del republicanismo le proponen para una presidencia en el directorio del partido de la unión republicana que él rechaza junto con otros es un momento que Galdós ya está mal de la vista no ve no ve apenas unas cataratas le impiden hacer gran parte de su trabajo es operado pero continúa con su problema es operado en 1911 en 1913 cuando asistía a un acto público sus cuartillas su discurso era leído por otro orador en 1912 desde 1912 en esta situación Galdós ya no volvió a escribir ningún episodio nacional más los acercamientos de Galdós a la monarquía se manifiestan incluso en la visita que en 1913 le hace un enviado del rey para interesarse por su salud continuó el reformismo social y es una situación en que había una ruptura del sistema de partidos Galdós finalmente abandona el republicanismo junto con otros republicanos para participar en el partido reformista y fue candidato a diputado por Canarias por el distrito de Las Palmas las razones de Galdós y de los reformistas para separarse de los republicanos es que no se puede estar constantemente llevando a la población a la revuelta al conflicto en contra de las leyes y debilitando las instituciones y la misma democracia aquí tenemos Galdós nació en el 47 en el 43 Galdós ya tiene ya tiene más de 70 años ahí vemos que ya se le refleja aquí tenemos otras fotos a partir del 14 sucedieron breves gobiernos liberales que manifestaban una debilidad política que llegó a la crisis del 17 militar política y social las últimas presencias públicas en Galdós fueron en homenajes públicos en miembro de tribunales de oposición participación de algún mitin en concreto en el 17 para apoyar un mitin de las izquierdas españolas para apoyar la entrada de España en la guerra en el bando de los aliados en el 18 firmó un manifiesto contra las matanzas de judíos en Polonia una protesta española y en diciembre del 19 ya no pudo asistir al homenaje que el ayuntamiento de Madrid le había preparado el 4 de enero fallece y su conducción de forma oficial se hace su conducción y entierro costeados por el Estado y aparece en el boletín oficial del Estado entonces Gazzetta de Madrid es el tiempo poco antes se había inaugurado el metro de Madrid y ya está Muchísimas gracias Muchísimas gracias profesor doctor por su capacidad de síntesis porque la verdad es que este periodo este gran periodo de 77 años del famoso escritor pues da para no una conferencia sino para muchísimas conferencias y usted en poco más de una hora ha sido capaz de hacernos situarnos en cómo era España en ese en ese periodo tan convulso y con tantísimos acontecimientos como usted nos ha contado bueno pues ahora como hacemos siempre si hay alguna pregunta por parte del público asistente o alguna persona del Zoom pues las iremos formulando Paco por favor pues y agradecer porque ha recibido todo toda la hora de las dos y es implica la hora de las dos porque él sí era complicado nos pregunta nos pregunta Paco esa obsesión constante en su obra de anticlericalismo profesor sí contra la iglesia católica claro vamos a ver la madre la madre de Galdós llevó de forma rígida las riendas de la familia y también en el ámbito religioso pero a los 19 años se fue de allí él viajó mucho por España conoció muchas poblaciones mucha población rural y mucha religiosidad popular él como uno de los autores que he citado no iba en contra del catolicismo como religión sino en contra de la influencia y manipulación que algunos católicos algunos religiosos católicos hacían de la población por ejemplo en la obra teatral de Electra de 1901 Galdós aprovecha una situación real una joven menor de edad aleccionada por su confesón un jesuita se mete en contra la voluntad de los padres en un convento de la cual según la legislación los padres no pueden sacarla de allí eso es un caso puntual si lo extrapolamos se puede afirmar bueno los conventos es que imponen una bueno fue un caso puntual y él conoció muchos más casos puntuales que lo extrapoló y puso gran parte de sus energías ahí sí pero él también tuvo amigos católicos que los aceptó la misma emilia pardo bazán era católica carlista y fue amiga de galdós incluso tuvieron una relación personal canalejas era un católico devoto él no quería hacer desaparecer la la el catolicismo quería establecer la separación de la iglesia y el estado que la iglesia no tuviera influencia en el estado galdós quería que la iglesia no manipulase a la gente menos formada con menos capacidad la población rural que él había visto muchas veces que se podía manipular y que en algunas ocasiones era manipulada por religiosos no todos no era general pero él lo había visto cuando se hace republicano se separa de la monarquía no por algo de la monarquía sino porque no ha aprobado una ley que indica que las órdenes religiosas tienen que desaparecer y desistir tienen que tener un permiso del gobierno bueno si te haces republicano es porque estás en contra de la monarquía no porque no se ha aprobado una ley que Galdós ahí pecó un poco de parcialidad bien pero cada uno tiene sus razones fueron las razones de Galdós que Galdós tiene que tener razón en todo no fueron sus razones profesor perdón profesor nos preguntan por el Zoom Alfonso nos pregunta creo que Galdós siempre quiso y expresó en sus novelas la modernización del país pero con la llegada de la restauración ¿cree que fue el naufragio de sus sueños? Galdós siempre que encontraba un régimen que creía que podía consolidarse como la monarquía de Amadeo I o la monarquía de Alfonso XII y la regencia lo apoyó él aceptó con declaraciones de la regencia él aceptó con declaraciones de Alfonso XII él creyó también en esos en ese en ese sistema él siempre defendió las libertades y siempre defendió un sistema constitucional y democrático pero la primera república en los sucesos de Alcoy mataron decenas de personas al alcalde republicano le mataron y lo arrastraron por todo el pueblo y Galdós fue testigo de eso frente a la violencia revolucionaria frente a la violencia Galdós siempre prefirió regímenes estables el de Amadeo I el de la regencia el de Alfonso XII la regencia Alfonso XIII llegó al poder con 16 años de forma rápida Galdós se distanció y se hizo republicano por cuestiones religiosas o no bien es cierto que la crisis política fue continua fue una esperanza Canalejas el gobierno de Canalejas fue una esperanza el asesinato de 1912 de Canalejas rompió una dinámica que ahí Galdós sí que se había enganchado una dinámica reformista a la que Galdós apoyaba el régimen de la restauración el régimen de la restauración fue Alfonso XII fue la regencia fue Alfonso XIII fue muy diverso y hubo momentos de la restauración que Galdós sí aceptó y apostó por ellos Profesor Profesor seguiría pidiéndole por favor pues que que hiciera un uso de su capacidad de síntesis para contestarnos porque nos siguen preguntando aquí muchos compañeros del Zoom por ejemplo nos pregunta creo que es Charles ¿quiénes son los hijos literarios y políticos de Galdós para usted? Y síntesis Galdós fue una de las figuras del naturalismo en España bebió del naturalismo francés y británico llegó a traducir una obra de Dickens del inglés él habría aprendido inglés en su en su juventud en Canarias hablar de lo que significó el naturalismo hablar de lo que significó la obra de Galdós y sus seguidores es demasiado amplio ¿te necesitaríamos otra conferencia? Sí Bueno pues ya perdón la última pregunta que le voy a formular y en la tarde de hoy aquí tenemos un señor que no sí ahora lo veo se llama Federman que dice que ha leído la novela Tristana y le gustaría saber su opinión sobre la actitud de Galdós hacia el feminismo En una de las novelas sí que hay un personaje que alguno de los autores lo pone como modelo de feminismo Galdós con el feminismo se empezó a consolidar y a tener el voto las mujeres con la primera guerra mundial antes de la primera guerra mundial en torno a la primera guerra mundial antes de ese momento el feminismo era una cuestión de personajes destacados personajes destacados como Emilia Pardo Bazán con la que Galdós tuvo una correspondencia prácticamente durante toda su vida y siempre defendió la capacidad de la mujer para desarrollar sus 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 capacidades y sus sus habilidades como Emilia Pardo Bazán en la cuestión de literatura pero no dedicó gran 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 esfuerzo a la hora de indicar que tenía que haber una igualdad total entre hombres y mujeres porque en aquel momento incluso no se planteaba no se planteaba porque tampoco hubo varias iniciativas de establecer el voto femenino también en España pero ninguna fragua y en el y en muchos países era un tema que no se llegaba a plantear es cierto que algunas mujeres empezaron a plantearlo en España pero Galdós no dedicó mucho tiempo a eso yo quisiera comentar que Benito Galdós que fue una persona que estaba considerado en su época como un libre pensador un anticlerical y un republicanismo hoy parece ser que sus libros son leídos o tiene más lectores que le siguen del bando conservador incluso que de los que de los progresistas por lo tanto ha sido una persona un personaje clave en la historia de España un personaje que vivió 77 años que como ha dicho Paco que a mí no me salía antes incluso vino a Madrid a estudiar derecho aunque nunca lo acabó pero también para ser crítico musical ganarse el dinero como crítico musical para que veáis la cantidad de facetas que dominaba este personaje que fue como habéis visto un gran político que fue un enorme periodista y más si cabe literato por lo tanto un personaje fascinante de su época que merece este ciclo y muchos ciclos más que por desgracia pues no se le han no se les están brindando en este año que ya está acabándose y que era el año del centenario de su fallecimiento no sé si el profesor don José Lendoiro quiere hacernos alguna cosa algún comentario más pues por parte mía agradecerle mucho el que haya querido estar esta tarde aquí con nosotros el que haya acogido ese tema tan complicado por la enorme cantidad de datos y por la enorme cantidad de cosas que nos podía decir y volverle a agradecer esa capacidad de síntesis que ha demostrado y que ha hecho que hayamos podido acercarnos más y mejor a la figura de este insigne personaje español muchísimas gracias profesor muchísimas gracias a todos ustedes e invitarlos a que sigan pues participando de las actividades del Ateneo las hacemos todas para y por todos ustedes muchas gracias gracias